Enamorándonos, uno de los programas más conocidos de televisión azteca, siempre causa total revuelo en las redes sociales por las acciones que realizan los protagonistas, y en esta ocasión llegó el turno de la conductora Carmen Muñoz de formar parte del escándalo viral. Todo comenzó cuando a través de su cuenta de Instagram, Carmen Muñoz, conductora del programa Enamorándonos, publicó una imagen luciendo sin una gota de maquillaje. De acuerdo con el portal Radio Fórmula, la fotografía consiguió más de 29.000 me gusta en cuestión de horas y generó múltiples comentarios entre los internautas. Según lo dicho por la página Publimetro, en la libidinosa imagen, la conductora Carmen Muñoz recibió diversos halagos por parte de sus fieles seguidores, quienes no duraron en felicitarla por su belleza y encantadora figura. Te ves muy hermosa sin maquillaje, la que es bonita, es bonita, con o sin maquillaje, ese es tu caso, Carmen Muñoz, órale. Cambias un buen sin maquillaje, te ves más hermosa, usted es más hermosa que todas las del programa juntas, eres mi amor platónico, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió. Lo insólito del asunto es que hubo algunos cibernautas a quienes no les pareció tanto que la conductora Carmen Muñoz se mostrara al natural. Carmen Muñoz mejor maquillate, porque así nada más asustas, el maquillaje verdaderamente hace muchos milagros, te ves muy horrible sin maquillaje, mejor no salgas así, escribieron los usuarios indignados por la fotografía de la conductora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!